Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Nativo de Rayón, Chiapas, donde hay hombres verdaderos Un amigo de los pobres, pa' negocio el meromero Como Gavino Barrera, tuvo viejas donde quiera Y aunque fue bien mujeriego, no dejó a su compañera Porque la patrona Mili, siempre fue la meromera Cuando estaba yo en su tierra, siempre pensaba lo grande Campesino por herencia, después sofre ambulante Con mucho orgullo albañil, hoy es un gran comerciante Como Gavino Barrera, tuvo viejas donde quiera Aunque fue muy mujeriego, no dejó a su compañera Porque la patrona Mili, siempre fue la meromera Y si quieren conocerlo, no le busquen tanto amigos A quien canto los manguitos, hay un hombre muy sencillo Del hombre del que les hablo, él es su amigo Don Rigo Ya con esta me despido, amigos y familiares Cuando vengan pa' mi tierra, no dejen de visitarme Aquí termina el corrido de Don Rigoberto Hernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!